Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload, continuando la historia, estamos en busca de Fuka Yamashiki, el rescate, estamos en el instituto, nos hemos metido Sanada, Junpei y el prota, en busca de, contra Fuka Yamashiki, llevo una semana encerrada en el gimnasio y quedamos entre la torre Tartaro a la hora oscura, pues nos han separado, así que vamos a ver que sucede, Takemai y Misuru están en el centro de control. Así que vamos solos y no sabemos si vamos a poder, con los enemigos. ¡Hoho! Ha salido la figura de Yamashiki, de Fuka, hablando con Misuru, de hecho quien habla, enviada. ¿Quién es una persona? Ahí está. Tampoco ponen la planta que estamos. Amigo, pasa, pasa, pasa. ¡Hostia! ¿GA слыш坂? O sea, no veo. ¡Que me pilla, que me pilla! ¿Qué me pilla, que me pilla? Este me pilla, este me pilla, este me pilla. Un cofre... A ver, tiene que ser enemigos que pueda derrotar, pero si puedo evitarlo mejor, entonces sube tío. Estoy subiendo por cierto rato la misma. ¿Qué quiere decir? Ah, no, mira. Es aquí, no sé. Perdón por la espera. Oh. No te preocupes, ya estás pasando. Ah, sí. Perdón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hmmm! ¡No se puede ir a la cara de la icheta! ¡Vadme el tiempo! ¡Akihiko,調ese a todos! ¡Akihiko! ¡Darren! ¡Nos vemos! ¡Bacana! ¿Darren que estarán aquí? No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.